Hemos preparado bien el partido, hemos estudiado bien al rival, la primera parte yo creo que estuvimos mucho más cómodos, tuvimos salidas muy buenas y tuvimos más opciones de tener la pelota, la segunda parte si es cierto que el torneo nos metió, nos encerró, tampoco tuvo infinidad de ocasiones, yo creo que más fue la sensación de peligro, que es una situación clara del remato de gol, pero si nos encerró, la primera parte nosotros hicimos mucho daño a la recuperación y a las salidas y en la segunda parte prácticamente también por el juego de ellos nos volvimos obligados más a defender y a contraatacar poco, montamos la contra que nos dio los tres puntos, yo creo que he visto ese partido, la primera parte está mucho más cómodo de banquillo, viendo que podíamos contraatacar, que no solo defendíamos sino que podíamos contraatacar, la segunda parte nos ha costado más en pegar la pelota, ellos venían mucha gente por delante del balón y era difícil, vienen muy buenos futbolistas, pero bueno, para agarrar aquí hay que hacer un esfuerzo al alma, los chicos han hecho un esfuerzo brutal, bestial, de trabajo, de ilusión, de muchas cosas y bueno, para nosotros es una victoria que nos saca hoy, pues primera yo creo que desde la jornada uno de descenso y de promoción me parece y tenemos dos partidos más en casa, vamos a ver si nos podemos sacar. Nosotros preparamos un partido pues con un sistema para tapar a los pivotes, a las medias puntas, ya sabíamos que esto valía jugar ahí, lo otro día lo hicieron muy bien, hicieron un gran partido y utilizamos tres futbolistas para hogarles en esa zona y lo conseguimos durante muchos minutos, ¿no? Luego ya la sensación de poder y tapar bien las bandas, tapamos muy bien, o sea, vamos a Fede y a Nacho, le tiramos a Nacho a la izquierda, que es el ante el centro, y jugó Rubén, que es nuestro jugador más determinante, que es el jugador de banda, jugó arriba, Nacho nos da mucho más trabajo, Nacho y Fede estuvieron inconmensurables ayudando a los laterales, entonces cerramos bien esas vías de acceso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros preparamos nuestro partido, que nosotros después de grabar un montón de vídeos, como habrá hecho Nésimo, nosotros buscamos este perfil de partido y poquito a poco, bueno, es como queríamos trabajar, ¿no? Segunda parte, te repito, que nosotros no queríamos encerrarnos tanto, pero bueno, el rival te va encerrando, te va metiendo y nos dificultó más, pero esa sensación de tener cuatro o cinco ocasiones de gol clarísimas, yo no las he perdido, ¿no? Tenía balones cruzados, un disparo, un balón, mucho barullo, mucho, yo que al final les ha pesado un poco el que veían y no marcaban y que lógicamente el juego, al final iban pasando los minutos y el resultado yo no les condicionaba y eso también nos benefició un poquito, porque fueron un poquito más directos también con la serie de Roberto y yo creo que eso al final nos dio la posibilidad de intentar alguna concha y salió estupendo. No, no ganar, como puedo, si puedo empatar, pues si puedo empatar, empato, si puedo ganar, bueno, pero evidentemente el punto nos, como quería la jornada, nosotros tenemos que sumar uno de puntos, que es lo que tenemos que hacer y somos un humilde y queremos hacerlo, ¿no? Y queremos estar en esta categoría el año que viene, entonces hemos planteado un partido para hacerle sufrir a Toledo todo lo que podíamos y aprovechar nuestra ocasión, y bueno, nos ha salido así. Gracias.